... ...estamos muy satisfechos por la participación de tantos hosteleros de Leganés... ...ha habido miles de leganeses que han podido venir a degustar las tapas... ...a esta feria de la tapa... ...y bueno pues tenemos un claro ganador... ...porque ha sido el que con diferencia ha obtenido más votos que el Bar Salvador... ...es una especie de fajita con... ...lleva pimiento rojo, pimiento verde... ...lleva un aliño con un poquito de picante... ...y pollo, y luego está horneado y bueno... ...y un poquito de guacamole". El Ayuntamiento de Leganés tiene claro... ...que una de sus prioridades es apoyar al comercio en general... ...y dentro del comercio pues el sector de la hostelería... ...organizando un año más, esta vez en la cuarta edición... ...esta feria de la tapa que bueno ayer tuvimos la oportunidad de inaugurarse... ...va a transcurrir hasta el próximo domingo 11. "...ya el último año que hicimos empezamos... ...creo que fueron con 40.000 tapas... ...50.000, 60.000, 80.000... ...y este año pues según ayer los jueves que lo hacemos un poquito... ...por empezar a despegar fue un gran éxito... ...o sea que hoy debe estar esto aquí a reventar". "...es una cerveza que la llevamos haciendo hace seis años ya... ...y es una cerveza artesanal hecha aquí en Leganés... ...tenemos 22 tipos ahora mismo de cerveza". "...esto lo llevamos organizando desde el pasado mes de febrero... ...por supuesto todo de forma conjunta con los hosteleros... ...participan 20 hosteleros en esta edición... ...y la verdad es que hay que decir que se la han trabajado mucho... ...llevan todo el mes de agosto elaborando sus tapas". "...venimos a que se nos conozca... ...y a conocer a más hosteleros de aquí de Leganés... ...y la verdad es que estamos encantados, muy bien". "...esos son los más guapos, eh". "...¡Vaya de los petineros!